Saben, pues, la esposa del Chapo. Ricardo Arambani vuelve a estar con nosotras para hablar de Emma, desde un punto de vista más personal. Y cuéntanos, ¿quién es realmente, Ricardo, esta mujer que decidió unir su vida con el Chapo Guzmán? Bueno, bueno, Panela, buenas tardes una vez más a usted y a nuestros televidentes. Es una mujer interesante desde un punto de vista, o sea, obviamente cuando la ven es físicamente bellísima. Cuando la vi ayer en la entrevista me impresionó mucho la diferencia de edad entre el Chapo y ella. Y a Emma se casó al cumplir los 18 años con Joaquín el Chapo Guzmán, quien en ese entonces tenía casi 50. Pero, ¿quién es realmente Emma Coronel? Esta es una de las pocas fotos que se conocían de ella hasta ahora que está haciendo entrevistas. Es de cuando ganó el certamen como reina de la gran feria del café y la guayaba en 2007 en el estado de Durango. Aparentemente, flechado por su belleza, el Chapo ejerció su influencia para asegurar que la coronaran. Su infancia, describe ella, fue normal. Yo no crecí entre matas de mapole y marihuana, este no. Pero la vida de Emma hasta cierto punto ha estado marcada por el narcotráfico y la violencia. Su tío, Ignacio Nacho Coronel, conocido como el Rey del Cristal por su distribución de meth, era un miembro clave en el cartel de Sinaloa y hombre de confianza del Chapo, hasta que murió en 2010 en un enfrentamiento con las autoridades. Y el hermano de Emma está preso en la misma cárcel que el Chapo. Por cierto, a diferencia de 32 años de edad, dice ella, no obstaculizó la amistad. ¿Cómo llegan a hablar de matrimonio? No lo recuerdo ella muy bien, pero primero fuimos novios y ya después hablamos de casarnos. Pareciera que Emma, antes de la entrevista, hubiera recibido entrenamiento de cómo responder. Incluso cuando se le preguntó acerca de la relación entre la actriz Kate del Castillo y su esposo, dijo que no había relación alguna. Tanto así como relación, pues no hay ninguna relación. No tengo nada en contra de la señora, no tengo celos. ¿No tiene celos? Por supuesto que no, admiro su trabajo, la admiro ella como persona, como mujer trabajadora que es. Dice que sería un honor que Kate del Castillo la representara a ella en una película. La misma Kate que recibió de El Chapo estos mensajes de texto. Pero Emma dice que esos mensajes de texto son como el resto de lo que se dice de su marido. Falsedades. Si se preguntan de dónde es Emma, bueno, es ciudadana, estadounidense. Nació en California, estado al que regresó a dar a luz a sus gemelas en agosto de 2011, estado al que viajó mucho antes a aprender inglés. ¿A dónde? En San Francisco. ¿Estuviste cuánto tiempo? Un año. ¿Y cómo lo aprendiste bien? Este, más o menos. He visto que necesita mucha práctica y pues aquí en México no. No hubo manera de que dijera algo en inglés. Bueno, ¿por qué no nos, no nos, no nos explicas qué, qué, qué ves en El Chapo Guzmán en inglés? Ay, no, este lo dejamos para después, ¿no? Déjenme practicarlo más. Y aunque no lo crean, estudió lo mismo que yo. ¿Tú estudiaste periodismo? Comunicación en general. ¿Cuántos años? Tres. ¿En dónde? En la UAS. Este, no lo he ejercido, no, no. ¿No alcanzaste a ejercicio? No, este, no he hecho las prácticas ni nada de eso, pero es algo que siempre me ha gustado y hasta la fecha me sigue gustando. ¿Y te veías más en televisión o en prensa escrita? No, prensa escrita. ¿Por qué? No sé, como que eso de la televisión se me hace bastante desgastante. También dice que no le gustan los programas de chismes, pero los ve. No sabemos si Emma continúa o no practicando su inglés, pero todo parece indicar que hay mucho interés en que ella sea la anfitriona de un show de reality TV llamado Stand By Your Con, que quiere decir algo así como defienda a tu preso. Parece que los productores del mismo han estado en conversaciones con ella desde hace unas semanas, pero no hay nada en concreto todavía, Bárbara Pamela. Pero a lo mejor sería ese el próximo episodio en la historia de Emma Coronel. Y también se sabe, este, del vínculo cercano de Inés Coronel, que es el papá de Emma, suegro del Chapo, que era una de las personas más relacionadas, ¿no? A este narcotraficante, así que es una historia que viene ya, ya se... Viene de... sí, había mucha relación ahí entre ellos y parece que la quería mantener así, pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? Veremos cuál será el nuevo capítulo, ¿no?, en esta saga. Veremos qué pasa con las hijas de ella también, que aparentemente no saben lo que está pasando. Aproximadamente, en cinco añitos de mentir a las gemelas.